Bueno, bienvenida a Moreyá, ya dijimos, Refugá Yenemá, Rahamim Ben-Anna, de todos ya hablamos de Israel. Bueno, que cada palabra de Torah sirva para que cada uno solucione sus problemas de toda índole, y especialmente para Refugá Yenemá, que es algo muy difícil que está pasando en estos momentos. Estamos ordenadamente llegando al mes de Tishri, estamos cursando el mes de Lul, preparándonos para Rojo Yaná y Omadín. ¿Cómo vinian, sin vinian, en el CNIS, no en el CNIS? ¿Quién tocará el Shofar? No dejemos que la incertidumbre nos domine. Como está escrito en el PLI, y me lo repetía mucho a la vallaron mi papá, si tienes solución, ¿para qué te haces problema? Y si no tienes solución, ¿para qué te haces problema? No te preocupes, sino preocupate. Es decir, no te preocupes, sino ocupate. Preocupar no. Y así lo escribe en el libro PLIOS, en la palabra preocupación. Ben Zratayem, lo fue a Yenemá también para Mayer Ben Libe y Néstor Ben Beatriz, de Terce, Jerónimo Israel. Bueno, cada uno ponga cabana y vamos para adelante. Bueno, estudiamos el último shiur, algo que lo dejamos por la mitad porque era largo, o menos de la mitad, que era el libro de Hotsa de Kim, en Yara Teyua, que nos explicó, que está hecho ante el mundo, es una posibilidad de volver, algo que humanamente a veces la gente no lo tiene, porque normalmente la gente dice que las hace, las paga, normalmente la gente se venga, normalmente la gente tiene rencor. La Torah dijo, loti combe, loti torno, te venga, que no tenga rencor. Pero, Baruj Hashem, estamos estudiando algo sistemático, como está acá, buenísimo, en el pórtico 26 de los Hotsa de Kim, que habla de la teyuga. Y el último párrafo, empezó a hablar el rap, dice, por siete cosas uno tiene que hacer teyuga y no retrasar la teyuga. No retrasar la teyuga. Hay veces que la persona puede decir, en el auto, mira, tengo que hacer service de los 5.000 kilómetros, tengo que hacer service de los 10.000 kilómetros. Mira, justo, dice 10.000, voy a Córdoba y vuelta, tengo 1.600 kilómetros más. No pasa nada. No, te puede pasar como no te puede pasar. No es que una correa dura exacto y pum, se te quiebra. No, puede pasar un poco antes, porque después puede pasar un montón, uno no sabe. Pero por siete cosas bien analizadas, aconseja el rap, y hoy toca cosas realmente muy fuertes, espectaculares, bien estudiadas son espectaculares. ¿Por qué hay que hacerte yuga y no dejarla retrasar? La primera que estudiamos, que nada más la nombro, es porque las arajot, Baruj Hashem, son muchas, hay muchos comportamientos en la Torah, ya sea de tu vida personal, de tu vida conyugal, de las fiestas. Imagina, tú dices sukkah, sukkah dura 7 a 10 días según en qué lugar del mundo esté, más o menos. No es la sukkah. Vamos a comer esa muchachita en gris. No, pero sabés la ser la jota, hay todo un maseje de sukkah. ¿Cuál es la sukkah más chica que se permite? ¿Cuál es la sukkah más baja? ¿Cuál es la sukkah más alta? Todo esto parece que uno no lo puede creer y de repente ves que yo estuve con el señor que se llamaba Rosmarie. Ayer tuve el libro de él, lo tengo acá. Qué librazo. Sobreviviente del holocausto. El libro se llama, impresionante, el mejor título podía tener. Loamutki eheye basaper maaseya. No voy a morir, sino que voy a vivir para contar las maravillas de Akadush Barujú. Es un hombre que se llevó del holocausto, del campo de concentración, de persecución hacia los bosques y quedó, como realmente uno no, quedó muy religioso. Ese papá, la directora Hanna del Colegio Ahlut y Israel del Open Eimer. Qué señor, qué personalidad, qué personalidad, impresionante. Le habían roto la espalda una manada, te habían dicho manada, porque no eran personas, patota de soviéticos, que también perseguían a los judíos, una cosa descomunal, el nombre quedó medio doblado. Un Irak llamada Inbarra. Cuando vino Stieber Spielberg, con el equipo acá para hacer los testimonios del holocausto, que quedaron grabados, a ver, fue uno de los primeros que visitó, y sabía la tefilá de Rosayana Memoria, de Kipur de Memoria, todo es impresionante. Y esta persona me contó algo que yo había estudiado, y digo, ¿cuándo va a pasar? Él me dijo, yo festejé Sukkot en el bosque, y como había estudiado la Gemoyre, así te hablaba, ¿no? Así que así, como había estudiado la Gemoyre, la Sukkama chica era de seis puños por seis puños, por diez puños de alto, y yo no iba a construir porque me iban a ver todos. Entonces hizo un pozo, y era una pregunta que yo tenía, hizo un pozo de seis puños por seis puños, y hay ganas de cumplir. Dicen, perseguir, perseguir, me quieren matar, ah, pero no me dejarme festejar Sukkot, no, ah, no hay otro, no importa, hago Sukkot. Hizo un pozo de 600 centímetros por 60 centímetros por un metro de profundidad, le puso ramas arriba, así que nadie sabía que si pasaba por ahí que no Sukkot, que era una trampa para leones, o para osos, y festejó Sukkot. Y eso se aprende de la Gemoyre. Y después tenés el Tish, el famoso Tish de Bels, que el que no fue no lo puede creer, yo tuve que decir, estuvimos ahí, ah, fuimos con Quique Blanca, acá está, ¿se acuerda, Quique, cuando fuimos al Shabbat en Bels, había, miento, no había más de seis mil personas al Shabbat, mírenlo aquí, que había seis mil personas al Shabbat, seis mil personas no entrábamos, porque eran con el Spodik, así, estaban todos con la Stray, imagínate, ocupa dos lugares y medio, seis mil personas a todos en Israel, bueno, imagínate la Sukkot, hay fotos, ¿qué es la Sukkot? Tiene que tener, no, más de 20 codos que son 9 metros 60, no, por esto, por lo otro. Después, ¿cuántas paredes? ¿De qué disposición las paredes? Porque uno con tres paredes puede hacer una Sukkot apta y una Sukkot no apta, si haces un triángulo, no apta, si haces tres paredes de esta manera, y esta la dejas abierta, es apta, quiere decir que la misma material lo podés hacer para azul o no. Y después, ¿qué material para el techo? Y material de higiene madera, pero puede estar en una redadera, cortado o no cortado. Después, un capítulo entero de Letró, de Lulá, de Ladás, hablamos de una misma Sukká, y son miles de alajot, o centenas de alajot, y después de la Seudá, y después que se lee en la Torá, cada día de los días de Sukkot se lee algo diferente. ¿Está bien? Igual que pesa. Y bueno, cada misma tiene un montón, es tanto lo que hay que hacer, que si no pesas temprano, es muy difícil. Dijimos, la vida de la persona pasa como la sombra, como la sombra de un gran muro, que es grande y pasa lenta, no, como una sombra de un, como dijimos ahí, de un pajarito que pasa volando. Muy bien. Pueden contestar amén, porque es en directo. Amén. Muy bien. Y ahora, tenemos la segunda y hasta la séptima, que si os quiero vamos a hacer hoy, y súper interesante. ¿Causas por qué la Teyubá tiene que ser lo antes posible? Lo último que explicamos la Parnassá, no, la sustento, explicamos del man. Ayer mantuvo la persona, le va a faltar Parnassá. No. Vemos con esto, acá, con la pandemia y con la cuarentena. Hay gente que le está yendo re mal. Tiene que pagar absolutamente todo y no tiene ninguna entrada. Y hay gente que le está yendo re bien, porque vende alcohol en gelo, vende para el día que llueve. Cada uno sabe lo que hace. Bueno, es la Parnassá, acá yo lo juro. Uno, imaginate, uno se pone nervioso, tiene un negocio de algo, y te pone el negocio de algo, no te puedo creer, me pongo el mismo rubro, te volvés loco. Y de repente, vos vas al Verdi, necesitas cerámica, vas al Verdi. 100 negocios por cuadra, 50 acá, y todo trabaja. Blind, teledalado, y todo trabaja. Necesitas un repuesto del auto, ¿a qué calle vas? Warnes. Warnes, y de repente, ¿cómo? Todo el auto, sí, así es, joyería, calle Hoffesh, libertad. Va a libertad, y así sucesivamente. Y eso te quiebra la regla. Vos te ponen un solo negocio del lado y ya vas a vender la mitad. Al contrario, no solamente trabajan poco, sino que por cuanto todo el negocio siendo lo mismo, la gente ya solo dice, autos, Warnes, joya, libertad, cerámica, al Verdi, mueble, belgrano, es así. Segunda cuestión, por la cual nuestros jajamines dijeron que hay que hacer la teyugá lo antes posible. ¿Cuáles son? Segunda. Y mi ajer teyugato, ya ganís beisofon, dice, si la persona, retrasamos la teyugá, con el famoso Beninéder, Beninéder, de a poquito, hasta que juntes una gran fortuna, haz yachmod beisof yoter. Entonces, vas a codiciar y querer más. Ojo que hay en matemática algo que se llama directamente proporcional. Y hay algo que se llama inversamente proporcional. ¿Está bien? Directamente proporcional que va creciendo igual. Inversamente va decreciendo en función de que te va creciendo. Entonces uno dice así, tengo mucha hambre, más como, menos hambre tengo. Normalmente es así. Tengo mucha hambre. Cuando más como, hay hambre. Cuando más como, menos hambre tengo. ¿Cuánto sushi puedes comer? ¿Cuánta pizza puedes comer? Incluye fainá. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto es directamente. O inversamente según el caso. Bueno. Dice acá, si vos sos de aquellos que estás buscando riqueza, no te vas a llenar con la plata. Me acuerdo a mis 17 años, fui a ver a Fabio Serpa, me acuerdo, en la calle Corrientes. Me gustaban los ovnis, las cosas impresionantes. Y salimos hasta en la librería de Corrientes. Era muy, para mí era como del campo de la ciudad. Yo vivía en Flores, Caraboy y Alberti. Fui con los chicos, fui a trabajar, del colegio, todo. A ver a... Y las librerías esas, impresionantes, ¿no? Las casas que venden libros. Y de repente había un libro que me lo compré. Todo amarillo con letra roja. Me encantó el título. Y decía, mi primer millón. Todo el libro era mi primer millón de dólares. Había dos libros que compré. Era comerciante en esa época. Uno llamaba Calles y Venda. Y el otro, mi primer millón de dólares. Todo más en contra de lo que estamos estudiando hoy. Pero Barujasen lo leí bien en su momento. Ahora sé que estaba equivocado. Y es lo que dice acá. Si vas a juntar plata, no te vas a llenar con ella. Ya dijo el rey Salomón. El más sabio de los hombres. No hay un día que estuvimos juntos que no lo mencionemos. ¿Qué dijo? Que se... Lois va, que se... El que ama la plata nunca se va a llenar con ella. Escuchemos bien cada palabra de lo que voy a decir. Porque voy a decir algo del rey Salomón. Y después en este libro, que no tenía pensado sacarlo. Esta colección que es una cosa descomunal. Se llama Leair, Leorotu, Leasquil. Estos son de las shots hiper, mega, macro, profundas. Súper profundas sobre cada versículo del rey Salomón. ¿Cómo se llama Rav? Y a Natán, ya la hagan don. Es un deleite cuando te enganchás. Yo voy a decirles una de acá. Una de acá. Beso con ruido. Que no se puede creer. Porque voy a decir algo. Mucho, la mayoría de ustedes, ya los... Son gente de Kni, de comunidad. Y que escuchan a Rabino, ¿no? La primera vez. Dicen, yo esto ya lo escuché. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no se va a poder creer que está escrito. Yo mismo me asombré un montón. Mirá qué lindo. Somos 26 participantes. Estamos en el capítulo 26. Y vamos a hablar de Hashem, que suma 26. ¿Cuánto vale? Bueno, jugale. Ojo, no al 88. Muy bien. Vamos todavía. Entonces dice, segunda. Si vas a retrasar la teyubá. Dice, no, para un poquito. Ahora tengo negocio. Y viene con la frase porteñas. Dos. El que tiene tienda, que la atienda. El ojo del amo engorda el ganado. Y así sucesivamente. Bueno. Vas a querer juntar. Que seguro que la entienda. Pero juntar, tipo, como dijimos, Tutankamón. Si vas a codiciar. Porque una cosa es querer. Y la otra es codiciar. A veces estabas bien. Con tu auto. Con tu casa. Y con tu quinta de castelar. Estabas bárbaro. Hasta que de repente escuchaste Dubái. Escuchaste Miami. Escuchaste las playas de Brasil. Te volviste loco. Estabas bárbaro. Pero ya entró la codicia. Ya está. En una inyección. Que ya no alcanzás a eso. Porque no ganás eso. Y lo propio ya no lo disfrutás. Y hago una pausa para reflexionar. No alcanzás eso. Y lo que sí tenías. Que estabas contento. Con tus nietitos. Con tus hijitos. Con la piletita. Con la quintita. Con la simpleza. Del patio de la abuela. De la quinta. Uno era Pilar. El otro era Castelar. El encanto de lo simple. Pero ya escuchaste. Ya está. Ya lo que ya tenías. Lo otro no lo alcanzás. Bueno. No es tu onda. Tenés que trabajar 10 años. Para viajar 3 meses. No negocio. Y solo. Sin la familia. Porque no podés pagar pasaje para todo. Y no va. Entonces no disfrutás. No llegás a eso. Y lo que tenías. Que antes era Ganeder en la tierra. No lo disfrutás. ¿Qué negocio hiciste? Autos. Muy bien. Voy de pasito. Cosa que me cuesta. Porque el concepto que vamos a sacar acá. Es súper. Súper impresionante. Lo presenté. Este es el libro. Que da una de las ya. Súper difícil. La voy a hacer fácil. Sobre este versículo de Risa no mora. Así que hoy estamos estudiando. Torá. Mishná. Guimará. Midrash. Kohelet. Todos juntos. Torá por supuesto. Segunda causa por la cual hay que hacer teshuva lo antes posible. No quiera. Dice. Si vos decías hacer teshuva. Para juntar platita y juntar tesoros. Vas a querer más. No es como el hambre. Vino un hombre con hambre. Vamos. Traes. Ya pedí sultani. Pedí pasta, pizza, sushi y todo. Bueno. Vos me chantá. Se calma. Viste cuando a veces pedí con el estómago vacío. Y sobró todo. Y tenés que comer otro día. Quedó para. ¿Cómo pedimos esto? Decís pediste con el estómago vacío. Así es. Bueno. Acá no es así. Vas a querer tesoro y lo vas a ganar. Y se va a llamar como el libro que mencioné. Mi primer millón de dólares. No me va a alcanzar. Y a... Por favor escuchemos cada palabra que voy a tratar. A propósito de traducirla exactamente. Porque hay algo que detectar. Hay algo que detectar. Viste cuando ves un mago. No sé si está mi amigo Leo acá. Pero que hace magia. Bueno. Está con manga. Decía. Se puso la carta. La sacó. Así no. Sin manga. Manga corta. ¿Cómo puede ser? Leo en hebreo. Y voy a hacer la traducción. Ahí está Leo. Que digo. ¿Cómo te va? ¿Viste? Eso famoso. Te estaba mencionando. Bueno. Está con manga corta. Como los trucos que vos haces. Bueno. Escuchá. Hebreo. Porque hay gente que se dice híbrido. Y español. Dice el Midrash. Que son exégetas. Jajamín. Que comentan. Y enriquecen lo que está escrito. Nos dan como un microscopio. Para ver lo que está escrito. ¿Qué dice? Famoso para algunos. Pero igual escúchalo con atención. Va. En Adam yotse. No se va el ser humano. Mizéja olam. De este mundo. Bejatsí ta'abato veyadó. Y la mitad de su deseo. La mitad de su anhelo. En su mano. Se van todos y conforme. No se va la persona del mundo. Ni con la mitad. De su deseo en la mano. Yeshme yadómane. Tiene en su mano cien. Mit'ave la'azot matayim. Anhela. Desea. Tener doscientos. Y siga yadó le'matayim. Alcanzó tener doscientos. Mit'ave la'azot albameot. Quiere hacer cuatrocientos. Vejena mara'catu. Y así dijo el rey Salomón en la escritura. En el cohelec de Eclesiastés. O ebkesef. Loisba kesef. El que ama la plata. No se va a quedar satisfecho con ella. Lo digo todo en español. No se va la persona del mundo. Ni con la mitad. De su deseo en la mano. Tiene en su mano cien. Quiere doscientos. Llegó a tener doscientos. Que es lo que quería. Llegó a tener doscientos. Quiere tener cuatrocientos. Décadas enteras. Y yo no soy tan haetear. Décadas enteras. Lo estudié y se entiende esto. Y es verdad. Vos ves que la gente. ¿Cuántos son los que llegaron. A decir. Ya estoy tranquilo con la mente. Y paran. ¿Cuántos son? Y algunos que paran. Porque le pusieron el freno de mano. De otro momento. ¿Está bien? Mi señor. El catete. El marcapaso. El estén. Tranquilo. El hígado. El ACB. El enfleche. Tiene un amigo de la misma edad. Que no paró. Y pasó tal cosa. Pero es muy difícil que pare. No está diciendo acá que sea un vago. No señor. Te ha contraindicado por la Torah. No te ha indicado que sea un Aragán. No señor. Acá dice que ama el trabajo. Y se lo respeta. ¿Está bien? Muy bien. Siempre lo tenemos en la mano. Y se entiende lo que dijeron. Pero este libro. Que comenté antes de Rapdom. Hace una pregunta que cuando la leí. Yo no podía increíblemente contestarla. Sobre esto. Mirá lo que dice. Estoy yendo despacito. Porque es muy impresionante. Y uno dice. No esto es de otro. No esto es de todos nosotros. Te está diciendo la ambición. Pregunta Marcela. Te puede arruinar. La ambición te puede arruinar la vida. O arruinar en este caso la teyugá. Muy bien. Dice acá. Recién acabamos de decir. Por favor. Doy despacito. Porque quiero que todos me sigan. Ahí viene la de la ya. De este rap. Sobre este pasuk. De este libro. No se va a la persona del mundo. Ni con la mitad de lo que quería. ¿Está bien? Y dijimos. Tiene 100. Quiere 200. Quiere 200. 400. Se cumplió lo que dice. La verdad que no se llena con eso. Cuando tenía 100. Cuando no tenía nada. Queda 100. Ahora tiene 100. Tiene 200. Y quiere 200. Tenía que parar. Porque eso es lo que quería. Porque empieza diciendo. Tiene 100. Quiere 200. Bueno. Ahí lo tiene. Ahora llega 200. Tiene que terminar la película. No. Hay otro capítulo. Quiere 400. 400. El Raba. Acá es una pregunta. Si la Gemara. Nuestro Jajamín. Decía en la primera frase. Se entiende todo. No se va a la persona del mundo. Ni con la mitad. De lo que quería. ¿Se entiende? A ver. Cierra ahí. Cierra el libro. Mirá. Cierra. No se va a la persona del mundo. Ni con la mitad de lo que quería. Está bien. Un hombre quería 300. No se va ni con 150. Entiendo. No hace falta que me den ejemplos. De algo tan simple. No me dice cuánto es la tangente. De una edad. De una triálvula isóscela. De hipotenusa. No. Algo normal. No. Me da ejemplos. ¿Qué ejemplo me trae? Lo que acabamos de leer. Tiene 100. Quiere 200. Dice. Rampara un minuto. Este ejemplo tan corto. Y por favor. Pido. Que aunque parezca que yo estoy repitiendo. Yo no estoy repitiendo nada. Estoy diciendo lo necesario. Porque es un concepto. Que a mí me trajo una revolución mental. Y nos ayuda. A mejorar. Y a estar contento con lo que tenemos. Lo que voy a enseñar hoy. Para mí es impresionante. Repito. Si traías esta primer frase. No se va a la persona del mundo. Ni con la mitad. De lo que quería. Lo entendí perfecto. No está en chino. No está en guaraní. Lo entendí perfecto. Seguí. Vamos. Da vuelta. No. Viene Jajamín. Dice. Pará que te doy un ejemplo. Tiene 100. Quiere 200. Y el rap para ahí. Dice. Pará. Esto lo escuché decenas o centenas de veces. Y nunca me detuve a hacer la pregunta. El rap golpea a Stender. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El ejemplo que trae. Está mal. ¿Por qué? El ejemplo que trae. Dice. Tiene 100. Tiene 200. Pará. Te pregunto a todos los presentes. ¿Cuánto es la mitad de 200? 100. Si digo. ¿Cuánto es la mitad de 365.28? Y bueno. Algún lapicito. Puedes sacar. Porque no te sale al toque. Por la mitad de 200 es 100. Y el rap dice. Los Jajamín dicen. No se va ni con la mitad. Y el ejemplo que trae. Que tiene 100. Quiere 200. ¿Tiene o no tiene la mitad? Tiene la mitad. Entonces dicen. Jajamín. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Lo escribieron en purín. Esto no cuadra. Si ahora por ejemplo. El ejemplo que me traen acá. Dice así. No se va la persona del mundo. Ni con la mitad de lo que quería. Quiere 100. Tiene 49. Está bárbaro. Está bárbaro. Porque dice 100 es su objetivo. La mitad es 50. Y dice. No se va ni con la mitad. 49. 49. ¿Se entiende? O que diga. La persona se va del mundo. Con la mitad. Acá dice. Ni con la mitad. ¿Entendés? Hay un problema. Algo tan simple. Y tan conocido. Si le pones una lupa. Hay un problema. Y ahora viene lo peor. Como si esto fuera poco. No dan un ejemplo. Dan dos ejemplos. El primero. Tiene 100. Quiere 200. Llegó a tener 200. Quiere 400. Pará. Pará. Que no me des más. De vuelta. A ver. Gran pregunta de la noche. ¿Cuánto es la mitad de 400? 200. Y acá dice que los tiene. Y es lo matay. Y es lo matay. Dice textual. Y sigue. Llegó a tener 200. Quiere 400. Quiere decir que la mitad tiene. Y Jajamín. El que estudia Gemara se da cuenta. De mis palabras. Lo que estoy repitiendo. De lo que yo estudié. Que la Gemara estudia. Palabra por palabra. Igual la Mishnani. Hablar la Torá. La palabra divina. A veces la palabra Sukkot. Está escrito con bab. Otra sin bab. Y se aprende. La gran pregunta. Después de haber presentado acá. Sobre la mesa. La gran. ¿Qué nos está queriendo enseñar? Este ejemplo que es conocido. Este ejemplo que aparentemente. Es simple. O era simple. Tiene razón. Este rab. ¿Cómo dijeron este ejemplo? No se va ni con la mitad. Eso te lo aprendo. Pero cuando me das el ejemplo. El ejemplo que me das. De 100 a 200. Es la mitad. Y de 200 a 400. Como si fuera poco. Igual me repetiste lo mismo. Mal. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo dieron un ejemplo que sí tiene la mitad? Y me encabezaron la cosa. Diciendo. No se va ni con la mitad. Bueno. En esta cosita que parece que no hay nada. Yo te digo. No te voy a decir. Está acá el secreto de la creación. Pero para muchos de los presentes. Y para muchos de los más. De los ausentes. Puede estar el secreto de cómo disfrutar de la vida. Pero tengo que tener claro que entendieron la pregunta. Manden manito. Manden un ok. Así por lo menos lo que se ve. ¿Se entendió la pregunta? Muy bien. Cacho Nacimoula es el embajador de todos los presentes. Bueno. Y bien también. Y jajame. Marcos. Bienvenido. Marquitos y ti querido. Muy bien. La morella él también. Muy bien. Vamos a buscar la respuesta. Antes de buscar la respuesta. Traigo una guemará más. Traigo una guemará más. Una guemará. Que está basada. Que está en Julín. En un maseje que se llama Julín. Pero habla de lo que pasó en Purim. Que sería maseje en Meguilá. Mirá que amplia que es la Torá. Trae a Amán. Imaginátelo a Amán. Amán. Amán a rayar. Este que comemos la oreja de Amán en Purim. Que él quiso matar, exterminar y echar a perder a todos los Yehudim de 127 países. Todo el mundo conocido. ¿Viste como 50 Estados Unidos tiene 50 estrellitas más o menos? Que son los Estados Unidos. Bueno. Todo el Imperio Persa eran 127 estados. No te redondí nada. 127. Mea, Bessi, Ushua, Mediná. Así empieza la Meguilá. Y, bueno, Amán era amo y señor, como muchas veces lo trajimos, de todo. De todo. Más que el rey. Porque el rey le dijo, mirá, no vino la reina, mi esposa, al banquete que le invité. ¿Qué hay que hacer? Amán, ¿qué te parece que yo haga con mi esposa? Y matala. Porque si no, toda la gente va a empezar. Las mujeres van a empezar el feminismo. Esto y lo otro mata. Y la manda a matar. Y ahí viene la reina Esther, que nunca estuvo en el club casa. Esta es otra. La reina Esther, la verdadera. Muy bien. Entonces viene Amán, que no es... Por ejemplo, vos tenés ahí un presidente, los que nosotros conocemos, es presidente de un país. Este era más que el rey y de 127 países. Para que tengas una idea, imagínate 127 Donald Trump, así, para entender un poquitito. Este era Amán. Tenía, voy a decir números reales. Miles de provincias a su dominio, bajo su gobernación y su conquista y su poder. Millones de ciudadanos que, cuando venía él, se posternaban y todo bajo la orden de él. Pero uno solo, llamado Mordejai, Marquitos, no era Zidig, Mardoquero el judío. Cuando pasaba Amán, no se posternaba. Humor de Jai, lo, hija, veloísta, jave, escuchá, eh. Vamos a ver cómo tiene que ver esto con el problema que estamos teniendo. No se posternaba. Cuando él hace un banquete impresionante en la casa, con su 202 hijo, tenía muchas mujeres, muchos hijos. Imagínate el poderío que él tenía, de riquezas ni hablé. Hablé de provincias, millones de personas, miles de ciudades, castillos, todo. Arriba del rey, arriba del rey. El rey viene y le consulta a él. Jefe de gabinete más, jefe de gobierno. Él, cuando comenta, dice, tengo todo. Y dice textual la palabra. Y acá nos acercamos a la respuesta. Colze, enenu yobeli, que se mordejai a Yehudi, lo, hija, veloísta, jave, eh. ¿Salió subtitulado? No. Así que lo voy a subtitular yo. Todo esto que tengo, escuchá bien. Todo esto que tengo, dijo Amán Arrayá. Que terminó colgado en el mismo árbol que él hizo con la mordejai. Terminó colgado él y sus hijos ahí. El mismo día que quería matar a toro y a udín. Todo esto que tengo, repito, millones de personas bajo mi dominio. Miles de provincias. Decenas de miles de ciudades. Todo un imperio persa. Einenu yobeli. Escuchá la palabra, acá llegué a lo que quería. No vale nada. Tres palabras. No vale nada. Einenu yobeli. No vale nada. Cuando veo a este judío mordejai, que millones se me posternan, pero él no. Todo lo que tengo, no vale nada. Pregunta la Gemara. ¿Dónde está este concepto en la Torah? Amán, minatorá minay. Es un estudio muy profundo. Hoy es un estudio muy filosófico lo que podemos hacer. Pero entendible. ¿Sabes dónde está esto en la Torah? En Adama Rishon. Adama. A ver. Acepto que capaz uno libere el micrófono. Si yo pregunto, siempre la gente me va a contestar lo mismo. ¿Cuál fue la primer orden que le dio a Shem al primer hombre? Adama Rishon. Al primer hombre. Adama. Que no coma el fruto. Exactamente. Siempre la digo y siempre espero esa respuesta. Pero si te fijás en los libros, muy bien que contestó la señora Claudia. Antes de eso hay otra cosa. Esa es correcta. Dice. De todos los árboles del paraíso comer comerás. Pero del árbol, de la sabiduría del bien y del mal, de este no comas. Primero comer, ¿qué tenés? A ver, vamos a decir los frutos del árbol. Kiwi, durano, naranja, pomelo, manzana, castaña, almendra, fresto, jale, pistacho. Todo, come todo. De ese no. ¿Qué hizo él? Lo que podés no vale. Lo que no tenés te volvés loco. Y acá está la respuesta que estábamos buscando. Repito la pregunta y la respuesta. ¿Cómo puede ser que el ejemplo de nuestro libro Kadosh diga, no se va la persona ni con la mitad? Y en el ejemplo que da, da la mitad. Acá va la respuesta. Si habría corneta, tiene que tocar la corneta. ¿Está bien? Impresionante respuesta. ¿Cómo da el ejemplo que tiene la mitad si dijo que no tenía ni la mitad? Y acá va. La trae Rav Dom en este maravilloso libro, en esta de la jazz. Todo esto es una de la jazz acá. Impresionante. Cuando vos te enfocás en lo que no tenés. Cuando uno se enfoca en lo que le falta. Lo que sí tenés, no vale nada. Entonces viene el jajamín y dice, no se va la persona del mundo ni con la mitad, aún teniendo la mitad. ¿Estás escuchando lo que dices, no? ¿Cómo del ejemplo de la mitad se dijo que no la tenía? La tiene. Pero él está enfocado en lo que no tiene. Mirá, no veo mis vacaciones cortitas que tengo nacionales. Veo cómo no me puedo ir a Dubái. Y cómo ahora que habilitaron el vuelo. Y cómo no puedo. Estás enfocado en lo que no haces. En lo que demás hacen. Y vos estás siempre celoso, enfocado ahí. Lo que vos tenés, ¿sabés cuánto vale? Nada. No vale nada. Y por eso dijeron jajamín. Aunque tengas la mitad, te vas sin la mitad. ¿Estás escuchando? Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Y por eso, los jajamín me instauraron a la mañana 18 o un poquitito más de Berajot. Gracias a Sheem que tengo ropa y la puedo vestir. Gracias a Sheem que puedo caminar. Gracias a Sheem que me puedo incorporar. Y una dice, Seasali Consorqui, gracias que hiciste todo lo que necesito. No dice lo que quiero. A veces lo que quiero es más de lo que necesito. Y ahí me arruino la vida. Queriendo conseguir. ¿Y qué le pasó a Amán? Eso le pasó. Queriendo conseguir que uno más. Vos fijate. Queriendo conseguir que uno más. Se postar de los millones de número real. Se quedó, no sin el pan y sin la torta, se quedó sin la vida. Porque lo mataron en el mismo árbol a él y a los 10 hijos. Había una cosa descomunal. ¿Qué nos enseñó usted? Hoy vine a contar cuentitos de Amán. No, no, no. Ningún cuentito. Esto es Torah Haim. No obten la torta. La torta es vida. La torta es, como dijimos, ni antigua ni moderna. Es permanente y eterna. Nos enseña. Que si estamos enfocados en disfrutar lo que nunca vamos a llegar. En alcanzar lo inalcanzable. Mirá lo que nos dijo. Nos revelaba increíble. Aún lo que tenés, no lo valorás. Y es como si no tuvieras nada. Por eso dice, aunque tenés la mitad, ni tenés la mitad. Esto es impresionante. Es fuerte o no. Y por eso viene como segunda. Causa, dice querido. Si vas a querer juntarlas, quedé tranquilo. Cuando más. Esto es inversamente proporcional. No es como decís, ah, tengo hambre, más como y me lleno. No. Con la plata no es así. Con la plata querés más, querés más, querés más, querés más. Si la satisfacción se ve más en la gente que capaz no tiene tanto, que los que tiene tanto, que ahora quiere. Ya, cuando llega al millón de dólares, lo llamás palito. No, Ortega. Tengo un palito. Entonces minimiza. Ahora, como los palitos son diminutivos, quiere tener dos. Dos, tres. Ya ni sabe los cero que tiene. ¿Sabés lo que decía Mirá? Uno tiene un billete de 10 pesos, lo pone en la mesa. Oye, acá, ¿qué se llama? Se te fila a la casa. 10 pesos, lo pone en la mesa. Ya 50 pesos, lo pone en el bolsillo y pantalón. También la mujer será de la campera. Tenés 100, ya va en el bolsillo del saco. Tenés de 1.000 en la billetera. Tenés 10.000 y ya lo ponés en el banco. Ocupa mucho ya ni el cajero, porque son tantos billetes. Va al banco. Ya tenés 100.000, tenés una financiera. Y llegás a tener un millón, va a Estados Unidos. Y si tenés 5 millones o 10, ya lo mandás a Suiza. ¿Cuál es la conclusión? Más mazari tenés, más lejos lo tenés que poner. No está más cerca. Más tenés... Cuando más tiene en Suiza, cuántas cajas cerradas, nadie la pudo abrir. Queridos y queridas, ladies and gentlemen, nos vino a enseñar este pedacito de museo impresionante del libro de José de Quim. Aparte, creo que estuvimos la vez pasada, que hay mucho para estudiar y mucho para aplicar, para nuestro beneficio en este mundo venidero, hay que hacerte yubar lo antes posible. Y no antepongas, no anteponer lo material a lo espiritual. En los 10 milagros que dice Pirkei Abot, capítulo 5. Digo porque quiere investigar, que lo puede ir a ver. Pirkei Abot. Había 10 milagros maravillosos en la época del Beta Mikdash. Uno de los milagros dice así. Nunca las lluvias apagaron el fuego del altar. Resulta que no estaba bajo techo. Estaba el altar a cielo abierto. Nunca las lluvias... Llovió, no dice no llovió. Nunca apagaron el fuego. El libro Meamloes de Rabi Akaujoli, que no era de Barracas, de la generación anterior. Una obra maravillosa. Él trae todos los 10 milagros de una manera diferente. Dice, la palabra Geshem es lluvia, pero viene de Gashmiut, materialismo. Nunca el materialismo tiene el poder, o lo tenemos que permitir, justo que estamos estudiando acá y ahora, que apague el fuego de la Kedusha. Queremos estudiar en un shiur, queremos ir para adelante, queremos disfrutar la vida como la Torah. Dice, nunca, seguro que hay que comer, seguro que hay que vestirse, que hay que pagar, los vencimientos y todo. Pero una cosa es tener, y otra es codicia, envidia, ambición. Ambición, ambición, ¿ok? Y esto es lo que nos vino a enseñar acá. Lo trae también, quien quiera profundizar, tiene el libro de Raúl Dessler, que una parte se tradujo al español con el nombre, En búsqueda de la verdad. Y habla de una persona que se llama, otra, la misma enfermedad, pero viste que hay virósica y bacteriana. Bueno, esta virósica, la de recién, están de moda los virus, y la otra es bacteriana, ¿cuál es? La persona que quiere lo que no tiene. Dice el Raúl, y le dedica todo un compendio, dentro del mixtame liado a Raúl Dessler, si vos sos de aquellos que quiere lo que no tiene, que un poquito lo mencionamos, y no te propones curarte, no, esto no tiene cura. ¿Por qué? Porque vos querés lo que no tenés. Llámalo Ferrari. ¿Viste que es bueno? No, yo tengo el Falco, de Paranca Volante, o Ferrari. Lucha, 15, 20 años, tiene la Ferrari. La manda a traer a Italia, la tiene en el Garaz acá, y está contento, porque tenía hambre y le traje un para comer. ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo se llama él? De nombre quiero, apellido lo que no tengo. Si vos te llegís llamando quiero lo que no tengo, ahora que tenés la Ferrari, no está lleno. ¿Por qué? ¿Cómo te llamás, querido? Quiero, apellido lo que no tengo. Ahora esto lo tenés, no te llena, no te llena lo que tenés. Vivís siempre enloquecido por lo que no tenés. Si no te cambiás el nombre, como dicen ahí, cambia la actitud, como decía el eslogan del Banco Industrial, si querés resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Está buenísimo. Si querés resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. ¿Quién es lo que no tengo? Bueno, un viaje, ¿viajó? ¿Se llenó? No, porque él siempre está con el ojo en lo que no llega, en lo que el otro hace. Vos fijate al revés, ¿cuántas veces hablamos de este tema? Si trabajás tus cualidades para que estar contento con la alegría ajena, es un espectáculo. Mirá acá, vos solo sos uno y hay otras 29 personas. Si vos estás contento nada más cuando vos comprás, nada más cuando vos disfrutás, nada más cuando vos viajás y te envenenás o te volvés loco, ¿cómo todos viajan? ¿Cómo todos compran? ¿Cómo todos disfrutan? Vas a tener 29 problemas. Pero en cambio, como dice Ram Neyman, si trabajás la cualidad, trabajamos, estamos en pleno proceso de estar contento con la alegría ajena. ¡Ah! Impresionante. Tenés la tuya y otras 29 más, si no son miles. En cada situación. ¿Qué tal? Me voy, no me voy, me quiero. Porque sabés que, es lo que dijimos, gracias por toda la mañana, esto es un contrato de hay que renovarlo toda la mañana, no lo digo yo. Tu libro de Tefilá no estás a la mañana, gracias ayer que hiciste todo lo que necesito. ¿Cuándo la dije? Hoy. Y ayer también. Y mañana en 12 horas era lo mismo. ¿Qué pasó? Y sí, se ve que Jajamín vieron que tenemos que renovar pero mínimo una vez por día. Mínimo una vez por día. Esto. No me falta nada, porque el otro viajó me iba a faltar el viaje, porque el otro compró, yo no tengo. Tengo lo que Allán quiere que tenga, la mano. Más es sobrepeso para mi barco, se hunde. Estudiamos el Titanic, ¿no? Le sacaron los botes de arriba porque no quedaba bien. Y después se morían porque tenés o bote, pero ya lo dejaste en Liverpool y ahora estás en el medio del Mar del Norte, no te salva nadie. Impresionante. Conclusión, si te enfocás en lo que no tenés, quizás no llegás, quizás sí, y lo que sí tenés no vale nada. Por eso, Jajamén dijeron ni con la mitad, ni con la mitad. Es impresionante. Muy bien. Tercer punto, porque hay que ser la Teshuvah lo antes posible. Asmán mitmaet, el tiempo vuela. Vea, me lajámerubá, y hay tanto por hacer. Melejenta Torah, Betikuna, Nefesh, Beasagot. El estudiar la Torah, el corregir nuestras cualidades. Vos fijate, uno se puede encontrar con un compañero en la primaria, en la secundaria, cuando era chiquitito, con un primo tuyo que vivía en Bahía Blanca, y capaz le cambió la cara, capaz tenía rulo, ahora tiene pelo chatado, pero las cualidades son muy difíciles de cambiar. ¿Cuánto trabajo hay que tener? ¿Cuánto trabajo para que la persona pase de nervioso a tranquilo? Imagínate eso. De nervioso a tranquilo. De insatisfecho a satisfecho. De contestador a aconsejador. No sé, un montón. Entonces, el tiempo vuela no te espera. El tiempo no pasa lento cuando la estás pasando bien y pasa rápido cuando la estás pasando mal. Uno tiene esas sensaciones. Ahí está mi compañero Canja y Leo. ¿Cuánto duraba la hora de las materias que no nos gustaban? La verdad, tres horas. ¿Y la hora libre a los 15 minutos? No, espere, ¿cómo no? Pasaron 15 minutos. no pasó 15 minutos. Decimos, pasó rápido, pasó despacio. ¿Te acordás la hora de química, la hora de física, la hora de estenografía? Era una cosa impresionante. la duración. ¿Y la libre? Parpadeás y la mano. No, y pasó igual, son sensaciones que vos tenés. El tiempo, el tiempo pasa, nosotros pasamos por el tiempo y hay mucho tikún a nefesh, tikún es arreglo. Bebé se dice tinok, porque ya de chiquito tenemos algo que arreglar. Beazagón, Madalot, y llegan a niveles espirituales altos que Mosheira tenemos que llegar a tener temor reverente a Shem. No temor, miedo a Shem, nada más, no, temor a fallarle, ¿entendés? Es una lucha permanente muy grande de Becút, apegarnos a él. ¿Qué siente un nene cuando se pierde en el shopping de la mano de la mamá? Se vuelve loco y los padres más locos que él, ¿sí o no? ¿A qué le pasó? 15 segundos es un día. Un minuto son 10 años. Te vuelves loco, si le ves. Ah, y cuando te encontrás, cuando el nene se encuentra, estoy pegado, no me pasa nada, ya está, hacerme lo que quieras. ¿Viste el nene que se agarra así a la pollera de la mamá o al pie del papá? Bueno, si uno se agarra así de borbolado, ¿a qué miedo a qué va a tener? ¿A qué va a tener miedo? Es mi papá, es mi borbolado. A Shem está siempre con nosotros. ¿Sabés cuál es el problema? Que nosotros no siempre estamos con él. Él está. Que Moshan Blu, Ayon Katsar, ya lo dijo, el Rabí Tarfón, el día es corto, que es la vida, y el trabajo es mucho. Entonces, la primera cuestión de no dejar reposar la Teshuvá es que hay mucho, cada lajá tiene mucho, es decir, es mucho el contenido para poder aplicarlo. Segundo, que si esperamos no, no, lo material va primero, no vas a llegar porque cuando pensás que llegas ahí y estás lleno, no es como la comida, que comés y te llenás. ¿Cuántas porciones comés? Y ahora que tuve la dieta una sola, cuando yo tenía dieta, tres, yo vi chicos que cuando era pizza libre y el sultán y comían una entera, más fainá, y yo les sacaba el plástico del medio y no se lo comían igual. pero mucho más de eso no, ya está. Acá en Plata no es así, vas a querer más, vas a querer más y te olvidás. Tipo Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Yo tenía un alumno que trabajaba terriblemente y él sinceramente decía yo no quiero que le falte nada a mis hijos, una frase que uno escucha mucho, y trabajaba pero me diría a las doce de la noche esto y lo otro y la verdad que el objetivo era bueno como le dijo el rabí Uda a Nassí no quiero decir el rabí Uda a Nassí no, el rabí Uda a Nassí le dijo a un rey el Cusari no sé si leyeron en el Masé algo que pasó en Europa un rey que llamó a un árabe a un cura y a un rabí para ver cuál es la religión verdadera y él se iba a convertir él y el rey ¿no? y terminó convenciendo a todo un libro que se llama el Cusari algo apasionante ahí en español hay que buscar Editorial Judía en español y este quería hacer las cosas bien pero hacía cosas mal entonces le dijo la famosa frase cuatro palabras mirá tus intenciones son buenísimas pero lo que haces deja mucho que desear a veces la cabeza va para un lado y el cuerpo para otro la cabeza sabe está más nada más pelado el cuerpo no porque nunca pudo unir a veces uno sabe lo que tiene que hacer pero no lo lleva a la práctica entonces hay mucho para hacer hay tanto para hacer que si uno deja pasar el tiempo no te espera como dijimos la vez pasada el arrepentimiento vale ¿te acordás Cacho? me preguntaste el arrepentimiento vale pero no cuando nos arrepentimos de no habernos arrepentido así todo se me es bueno y espera espera pero te acuerdo cuarta porque están muy concentrados arrepí la cuarta y esta es la última que hago por hoy porque si uno se retrasa en corregir su alma corregir como dijimos de lo nervio a la tranquilidad del orgullo y la vanidad a la humildad y perfil bajo de infeliz a feliz de gritón a condescendiente y así un montón de cosas si uno retrasa el IETZER el IETZER hará cada vez más grande ¿viste? este se le llama efecto bola de nieve yo nunca entendía ¿viste? el dibujito animado cuando ven venir la bola de nieve veas a su costado van adelante ¿viste? entonces pasan dos problemas la bola de nieve cada vez está más grande y cada vez va más rápida ¿está bien? deja pasar no, hace un costado no, viste no es una luz bueno así también cuando uno quiere ¿cómo se llama? retrasa su teyugá cuando uno retrasa su teyugá el IETZER hará el instinto del mal va cada vez más grande y vos vas a decir más grande con menos fuerza de poder enfrentarlo ya está y venís con la frase porteña que decimos ¿qué le hace una mancha más al tigre? ya, esto es para los pibes ahora no me va a cambiar ya no tengo arreglo todas esas cosas muy de sentencias muy tangueras que decimos ¿no? se endurece el corazón esto no es una palabra linda filosófica en el Sanedrín no podía haber una persona muy mayor porque ya tenía endurecido el corazón no te iba a tener misericordia para si decretaba la muerte o no y aparte seguimos esperando Urgalbe Averot uno se va acostumbrando a hacer un montón de pecados Becola Averot y él ya después le parece todo permitido mira ya tengo 70 años hice esto y no me moría atragantado dejate por favor no me insistas más y no se va no va a empezar como para que ayer lo ayude entonces esta última mientras vos esperás 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 la infección fue corriendo igual ¿está bien? por último cuento un Mase que no lo tenía en el programa por así decir en la preparación estos son mis machetes acá se puede machete porque yo mismo soy el profe un Mase que leí en el libro Le Casteau muy interesante había un Raba Mase que pasó había un Raba que se fue con su alumno al bosque y lamentablemente se perdieron llegó la noche a esta altura de la noche oscuridad zorro rugido ya está para decir Kandish casi de repente no sabían qué hacer estaba él y su alumno y de repente viene una lucecita dice nos salvamos una casa en el medio del bosque la única esperanza van hacia ahí una casa habitada abren unos pandoleros como se dicen unos villanos de locos toda una banda de ladrones y asaltantes asesina que era mejor el oso va a quedar siempre la duda como el Titanic era mejor si chocaba de frente capaz flotaba muy bien el Raba y Sue ¿qué pasó? el Rosh de ellos el Rosh explica el libro Le Casteau el capitán como decir el más importante lo mira se queda mirándolo y le dice a sus súbditos a sus compañeros dice ustedes encárguense del pibe yo me encargo del viejo así del viejo se lo lleva a punta de cañón ya estaba haciendo bituy el hombre confesión porque ya sabía que eran sus últimos momentos y de repente este hombre le dice ve el arbolito ¿viste el arbolito que tenemos acá el finito este así de tamaño diámetro palo de escoba dice si usted dobla la punta y la hace tocar el piso yo no lo mato pero que va encima el base así que no agarró el árbol así lo hizo tocar el piso y en el intermí estuvo contento dice la verdad logré ahora después ¿qué hizo? el hombre siguió y dice no no pero me arrepentí va en un árbol un poco más grande que ya tiene ramas un poquitito más gruesas dice si esa rama toca el piso entonces sí si no lo mato ahora mismo y ya lo vi un poco más grande todo pero se cuelga una fuerza una fuerza bárbara y justo la punta de la hoja de la rama tocó el piso y se salió y después para que todos lo conozcan van al ombud de la biela ese que tiene 110 años que lo plantó Sarmiento no sé quién que sostienen las ramas que tienen un follaje no sé de 40 metros o más de lado es decir cada rama de esa es un árbol de acá en la esquina cada rama es como uno en el tronco le dijo no no espere la última si esta rama usted la dobla la hace llegar al piso yo le salgo de vía si no lo mato acá y cuando ya la vio empezó a decir candís por civismo porque no había forma la rama era más gruesa que el árbol de la esquina entonces bajó la cabeza el hombre cargó el arma un feleje parece te imaginás si dejo en Maséa digo continuará el lunes a duerme qué malo que soy che está bueno hacer capítulos si la gente dice un che te vas a perder el próximo señor sigo están muy atentos muy bien entonces agarran y carga el arma la apoya el pelleje imagínate el momento está en el libro Le Casto una colección maravillosa de libros y le dice ¿se acuerda usted cuando era maestro que había un alumno vamos a decirle nosotros acá en castellano ¿se acuerda de Jaimito? Jaimito Jaimito ah sí un chico liero ¿viste que hicimos los chistes de Jaimito? sí ¿se acuerda de lo que usted hizo con Jaimito? ¿qué tiene que ver? le estoy preguntando si usted se acuerda de lo que hizo con Jaimito sí le gritaba le pegaba y lo eché del colegio Jaimito soy yo le dijo usted me arruinó la vida a mí y a mucha gente porque yo también le arruiné la vida a mucha gente y lo que yo le quise usted siempre me quiso enseñar y no pudo y no me dio la posibilidad y me trató mal yo le quise enseñar a usted yo era como el arbolito primero usted podía con un pequeño esfuerzo casi nada enderezarme pero no lo hizo después cuando era un poquitito más grande usted también vivía por ahí era más difícil y me podía enderezar pero ahora soy el ombud de la biela ya no tengo arreglo le dijo no me puedo mover nada no por favor no me mate no por favor no te voy a matar porque me arruinaste la vida mía y a muchos más no no mirá a un rato me moré te voy a perdonar la vida con una condición me hace muy fuerte te voy a perder la vida con una condición te la doy en adelante a todos los chicos que seguís educados donde tengas paciencia y cuéntete más en público para hacerte ayuda y que le tenga paciencia a los chicos que tienen capacidad o una discapacidad o una velocidad diferente no bullying en cuanto al problema del bullying y esto es lo que dice acá cuando pasa el tiempo pasamos de arbolito de vereda a árbol grande de palta y después pasas al ombud de la biela entonces ya se hace muy difícil hacer teshuva entonces antes que pase eso como dice Rambam Marajot teshuva hay que agarrar desde ahora y hacer teshuva y sepamos siempre que los mejores beneficiados vamos a ser de Zatayem nosotros mismos bueno Hazal Kubaruj voy a desmutear a todos voy a ver si tengo una pregunta pregunta Marcela ¿por qué entonces ayer me hizo que la persona sea inconformista? muy bueno muy bueno acá nuestro amigo Andy Kwan con pregunta formula la pregunta en nombre de su esposa la teacher no dice ahí su esposa la teacher yo sé que es su esposa la teacher ¿por qué? entonces ayer me hizo la persona inconformista excelente es parte de la de allá de este libro que no la dije ayer me hizo la persona inconformista para que lo aplique al ámbito espiritual que es eterno e infinito entonces va a querer siempre saber más cumplir más el tema cuando usa ese acero en vez de hacer bisturí para extirpar tumores hace un arma y empieza a matar gente muy bien y lo demás elogios saludos a ver si hay más ¿me escuchás? bueno sí alguien quería hacer una pregunta quiero saludar a todos ¿alguien quiere hacer una pregunta? sí ¿me podés traducir lo que me mandaste? yo te pregunté si esto es como estudiar Torah absolutamente no es como esto es estudiar Torah de otra forma no se podría absolutamente esto es estudiar Torah es decir ¿te referís al Zoom? sí absolutamente si haces un reply y todo eso mencionamos Pesukim de la Torah Mishnayot Alajot Gemarot Mishnay Coelet Mishle pasemos Barujación por un montón de lados bueno voy a saludar primero acá el Coengadón Nacimo gracias ahora saludos ¿qué tal Sarita? muchas gracias el señor también y su esposa Gabriel está con su esposa es decir uno lo ve solo ahí el señor Gabriel pero es porque ahora puso dos canales de Torah en la casa cambió antes hacía terapia ahora hace torapia ¿está bien? le gustó dos torapias para él y para la esposa gracias ¿qué tal señora Claudia? ¿cómo le va? hola Marcos Sindic te damos la bienvenida estoy muy contento que te hayas reincorporado y nos reencontremos de vuelta este señor Marcos Sindic cuando él trabajaba se hacía de un espacio y venía a estudiar con nosotros ¿te acordás? mientras hacíamos los libros y todas esas cosas hola Mario Cabjali hola Raquel querido son de hierro hola Jorge hola gracias 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 chau 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 la Babi ¿cómo le va? mi suegra ¿todo bien? acaban de llegar me están saludando ¿qué tal señora Lea? ¿cómo le va? ¿cómo le va? saludos a toda su familia Leo Zahid igualmente para que podamos disfrutar hoy te cité la Mora y Ael ¿cómo está? hicimos refuaje y demás muchas gracias muchas gracias la Mora y Ael la Mora y Ael la Mora y Ael otra vez está la Mora y Ael acá Mario Cabjali y Leo Zahid no sé si te das cuenta está la Mora y Ael donde dice Zahid yo le debo mucho a la Mora la Mora me enseñó Ibrisco yo tengo el tercer y cuarto escenario 45 años está bien no se sienta tan gentear al contrario la verdad nos dio lo mejor para enseñar cumpla con vos yo tengo dos veces 26 está bien hola señora Ruth ¿qué tal? saludos a toda la familia de Tucumán y de acá también Nati Cuau querido mi respeto a su señora esposa y a las chicas gracias 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 ¿qué tal Nati? y familia ¿qué tal? ¿cómo estás querido? Esther Levy día y noche muy bien mi primo Albertito Schwarz directamente desde Loma de Zamora Temperley por ahí lo queremos mucho mucho mi infancia tuvo que ver él y de familia internacional voy a ver quién es Jaco querido Numi Elisa Sergio y Hernán Salama bueno quiero mucho voy a ser shiur más seguido porque más beneficiar muy bien gracias la de allá de hoy el shiur de hoy fue un shiur difícil yo sé que es difícil pero por las caras la participación la gana lo que escriben sé que eran dignos de poder recibirlo y ojalá les haya transmitido un entusiasmo con el cual uno estudia que eso es lo que te hace mantener realmente la Torah y poderla transmitir ¿qué tal señora la tícher hermoso shiur amén gracias después en privado les voy a dar en unos días una noticia muy interesante que usted ni sabe ni se imagina que le van a estar ¿está bien? bueno y con el señor Andy que está acá estudiamos hace más de 25 años y le lleva a Rabakrish desde cuando no era así bueno larga vida Refua Yerema Simha gracias 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 por todo chau 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 chau